Hablaremos de Deméter. Ah, mire usted. Y de la primavera, ya que no estamos cerca de la fecha invertida de la primavera. Suele decirse que la hora de mayor peligro para que aparezca un demonio, la hora más peligrosa para contactarse con el más allá, es la hora de las tres de la mañana, que es la hora invertida de la hora en que murió Cristo, que murió a las tres de la tarde. Y que otra fecha también muy, muy terrible es la del 24 de junio, que es la Navidad al revés. Y estamos muy cerca de la primavera al revés. Así que hablaremos de cuestiones primaverales, por ejemplo, de Deméter. Lo primero que diremos es que las sacerdotisas de Deméter, que era una diosa griega, iniciaban a los novios en los secretos del lecho. Usted iba ahí, se ponía de novio, ¿no? Primero. Después se iba al templo de Deméter y le decía a la sacerdotisa, iniciémen en los secretos del lecho. Muy bien, y ahí empezaba. Primera cosa, lavese las patas. Sin embargo, Deméter no tiene esposo, lo cual no le impidió tener a Core, una niña muy bella, tener en el sentido de que dio a luz a Core, una niña muy bella, y también a Jaco, lo tuvo con Zeus, a Jaco. Tener como novio a Zeus está fuera de concurso, ¿no? Zeus estaba anotado como novio de todas. También tuvo otra hija, y sin embargo tenía nombre de hijo, llamaba Pluto. Ah, pero era una nena. Era una nena. Qué raro, ¿eh? Su hija es Pluto. Y mi hijo ni le digo, dice el tipo. Mi hijo es Jaco. Bien. La mamá de Tántalo, con Jación, Jación era un sujeto, creo que un gigante, era justamente esta chica Pluto, y, bueno, esto sucedió, fue engendrada esta chica Pluto, en la boda de Carmo y Armonía. Ajá. Allí se enamoró Deméter del gigante, este, ¿cómo se llama? Jación. Parece que estaban ahí, vivan los novios, qué sé yo, tómese esto, tómese aquello, y por ahí, inflamados por el néctar, usted sabe cómo es el néctar, ¿no? Inflamados por el néctar que estaban escabeando, salieron al campo, salieron al campo. Al campo arado, según dicen, en un campo arado por tres veces, y se acostaron ahí mismo sobre la rotura del arado. Ah, qué lindo, ¿eh? Acostémonos, amor mío, sobre la rotura del arado. Y cuando volvieron Zeus, se dio cuenta por el barro. Claro, un desastre, ¿cómo volvieron? Claro, volvieron todos embarrados, como recuerda una copla popular, ¿eh? No me ames en el barro porque no soy una perra, recuerda a ustedes. Así volvió Deméter, como su nombre lo indica. ¿De dónde? Cuando le preguntaron de dónde venía, ella contestó cómo se llamaba. Claro. Y ahí se quedó el nombre. Y bueno, entonces Zeus se enfureció, primero con el gigante Casión, por haberse atrevido a tocar a Deméter, y lo mató con un raso. Parece que también estaba un poco inflamado por el néctar. Nuestro amigo Zeus le dijo, así que anduviste por ahí, toma. Y lo mató con un rayo. Ese era un casorio. No, eso le va uno. Y se la pasan preguntando a Tejilada para filmarlas en un video. Pero no se casó. Salen dos invitados y se van ahí, entre los yuyos, o entre las roturas del arado, y a la vuelta lo liquiran al tipo. Eso es una boda. ¿No es la boda de la manzana de la discordia, la de Tango y Amonía? Esta no. Esta, la de la manzana de la discordia es la de Tetis y Peleo. Ahí está. Sí, señor. Bueno, muy bien. Deméter era una diosa benévola, buena con todo el mundo, menos con Erixitión. Erixitión era un hijo de Triopa, que parece el berre, que una nochecita, al frente de veinte compañeros, este Triopa, ¿no?, invadió el bosque sagrado que los pelasgos, los antiguos habitantes de la Hélade, habían plantado en dotio, y empezaron a derribar árboles sagrados. Los pelasgos habían plantado esos árboles precisamente en honor de Deméter, y entonces Deméter se engranó, y asumió la forma de nícipe, unisipe, la sacerdotisa del bosque, y ordenó a Erixitión que desistiera del propósito de derribar todos los árboles. Primero de buen modo, ¿eh?, le dijo, a ver si terminamos con esto y guarda el hacha, ¿no? Y el tipo nada, incluso la amenazó con el hacha. Así dijo ella, y lo condenó al siguiente suplicio. Tener siempre hambre por mucho que comiese. Tendrás un hambre feroz siempre por mucho que comieres, le dijo Deméter, bajo la forma de nícipe a Erixitión, que tenía el hacha en la mano. Así que le dio algo así como la lombriz solitaria, y cuanto más comía, más hambre tenía, y más flaco se ponía. Como gente que uno conoce, dice, más como, más quiero, y así, ¿no? Más jarbeo, manjar quiero. Bueno, los padres de Erixitión se cansaron de él, claro, se pasaba morpando todo el día, y lo echaron, y terminó haciéndose mendigo, y comiendo inmundicias por ahí. A falta de otra cosa comía inmundicias. Igual tenía hambre. Igual tenía hambre, claro. Y mozo, traigase... Dos o tres enmundicias. Dos bolsas de pastocio. Marche una inmundicia acá para el señor. Y el mozo decía, es la especialidad de la casa. Ayer hablábamos de Pandario, este, con un amigo. No, había un tipo pandario que se afanó, el Mastín de Zeus. Había un templo, y había un Mastín en el templo, y a este tipo, que al final lo devolvió, no sé qué favor hizo a los dioses. Una diosa le concedió un don, que era el de nunca tener dolor de vientre. Parece un don medio solo. Sí, la verdad. Un don menor. No hay otro. Ese gusto me tiene que dar. Pero no está mal, porque tener ese pequeño don, por lo menos nos permite creer que hay dones. Aunque se lo den a otro. Bueno, pero, este, no tener nunca dolor de vientre, está bien. Andaba compadreando por ahí el tipo, si era, no, la verdad. Se me hacía la propagando de uno de esos yogures nuevos. Jamás tuve dolor de vientre. No conozco el significado de la palabra dolor de vientre. Bueno, Deméter, después le voy a decir por qué le conté esto. Sí, por Erick Sition, que tenía nombre de celular. Yo he escrito una obra de teatro, pequeña, de dos páginas, que figura en el libro, El bar del infierno, y donde aparece Erick Sition comiéndose a sí mismo. Pero en la representación teatral, claro, ¿cómo hace el puestista para representar a un tipo que se come a sí mismo? Bueno, hay un apagón. Está Erick Sition y dice, ahora me voy a comer a mí mismo. Hay un apagón y después quedan las pizzas de Erick Sition, que tuvo la decencia de por lo menos no comerse las pizzas. Las pizzas no comió, pero a sí mismo se comió. Y entonces entra la hija y le dice, oh, mi padre se ha comido a sí mismo. Y termina la obra. Se explica todo. Está muy bien la obra. Bueno. Deméter, hablábamos de Deméter, ¿no? Perdió su alegría cuando también perdió a Cores, su hija. Que la perdió quiere decir no que se murió, sino que la perdió. Un día no la encontró y no estaba. Y no estaba. Es el episodio más famoso de aquellos en los que participó Deméter, ¿no? La pérdida de su hija Cores. Sucedió esto. Hades, el rey del infierno, el príncipe del infierno, se enamoró de Cores. La vio y dijo, oh, qué buena está Cores. Y le pidió permiso a Zeus para casarse con ella. Zeus era el hermano de Hades. Dijo, che, Zeus, me dejas casar con Cores. Pero Zeus sabía que Deméter jamás le perdonaría que obligara a Cores a vivir con Hades en el infierno. Imagínese usted, Rolón. Sí. Tiene una hija, se la casan con el rey del infierno y se la llevan a vivir al infierno. Y usted, para visitarla, tiene que ir justamente a ese desagradable del establecimiento. Pero Zeus tampoco quería desagradar a su hermano Hades. Y entonces se lavó las manos diciendo, bueno, ni doy ni quito mi consentimiento. Ni doy mi permiso ni lo niego. Se hizo... Se lavó las manos. Se lavó las manos, sí, como... Como Frondizi. Se hizo el otario. Sí. Yo argentino. Eso animó a Hades a ratar a Cores. Dijo, así que ni me das ni no me das. Bueno, yo la rapto. Y una tarde estaba Cores juntando flores. Algunos dicen que en Creta, otros que en Arcadia, otros que en Eleusis y otros que en Cuatro Patas. Y el caso es que apareció Hades y la raptó. Al rato de meterla, llamó Cores, Cores, qué sé yo. Ay, está de chica todo el día rejuntando flores. El día menos pensaba tener un disgusto, todas esas cosas. Y la empezó a buscar. La buscó desesperadamente durante nueve noches y nueve días. Sin comer ni beber. O sin comerla ni beberla. La única que sabía algo del asunto fue... Era la bruja Écate. La infernal Écate. ¿Qué le dijo? Yo oí a alguien que gritaba, dijo Écate, que gritaba. Un rapto, un rapto, un rapto. Entonces Deméter, no sería, preguntó, un rato, un rato, un rato. Sí, 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 sí. Bueno. Pero igual, Deméter la buscó, según se ha dicho, durante nueve días con sus noches. Y al décimo día llegó a Eleusis, donde el rey Seleo la recibió y limitó. Quiere decir que también la buscó durante diez días. Bien. El rey Seleo la recibió en su casa. Es muy interesante esta visita de Deméter a la casa del rey Seleo y su mujer Metanira. Antes había tenido un encuentro muy desagradable con Poseidón, que había procedido a violarla prolijamente. Después de eso, sí, fue a lo de Seleo. La invitó incluso como nodriza de Demofonte, que era un chiquito que acababa de nacer. Y ahí festejaron. La hija de Seleo, llamada Llambe, le recitaba a Deméter versos más o menos lascivos, dice la crónica. No queda copia de algún verso, pero ¿cómo será un verso más o menos lascivo? Me parece que un pájaro se metió en el atrio de un convento. Es un verso más o menos lascivo. Bueno, el caso es que, enojada vaya a saber por qué, Deméter convirtió al hijo de Seleo, uno, otro, que se llamaba Avante, en un lagarto. No se dice por qué, pero supongo que le habrá contestado mal, este chico. Ella se enojó y lo convirtió en lagarto. Y entonces, arrepentida y avergonzada de este acto de violencia, le pidió disculpas. No, disculpen a él si le convertí el hijo en lagarto. Pero, dice, ya que realicé este acto tan denostable, te voy a compensar. Voy a agarrar a Demofonte, este niño que acaba de nacer, y te lo voy a hacer inmortal. Y para hacerlo inmortal lo sostuvo sobre el fuego. Cuando estaba en el medio del procedimiento, apareció la mujer de Seleo, Metanira, entró en la cocina a destiempo y rompió el hechizo y se le quemó Demofonte. No, pero ¿cómo? Entonces Seleo dijo, mirá, no me ayudes más. Al resto de los hijos, déjamelo así nomás. Mortales. Y crudos. Otro hijo de Seleo, Triptolemo, vino a batir, que había visto mientras andaba por el campo. Parece que la gente andaba siempre por el campo. Un carro negro hundirse en una grieta y meterse dentro de la tierra. Es una metáfora, ¿eh? Ah, sí. ¿Hay vida en Egipto? Bueno, el caso es que vieron un carro negro meterse en una grieta, ¿no? Como dice usted. Para un psicoanalista sería una metáfora maravillosa. Maravillosa. Y dijo que el rostro del conductor era invisible. Nosotros podemos atar cabos en tanto detectives de mitos que somos. Hades tenía un yelmo que era el yelmo de la invisibilidad, que hacía invisible a quien lo portaba. Recuerdo también el yelmo de Mambrino, que era el yelmo citado en el Quijote, que también tenía esta propiedad. Tal vez se trataba del mismo yelmo, ¿no? También se había dicho que el conductor iba abrazando a una muchacha que gritaba. Y Deméter dijo, acá está pasando algo. Claro. Y llamó a Écate. Y juntas fueron a ver a Helio, que todo lo ve. Ya se sabe que Helio veía todo porque andaba por ahí arriba. Y le preguntó, che, dice, no sé, vos sabes algo, qué sé yo. Y Helio dijo, efectivamente, Hades es el raptor. Es el raptor. Y Deméter se enojó. Así que me raptaste a la nena. Muy bien. Estaba tan enojada que en vez de volver al Olimpo, siguió recorriendo la tierra y empezó a impedir que los árboles dieran frutos. Siendo ella la diosa de la fertilidad, le dio por impedir la fertilidad. Y los árboles dejaron de dar fruto e impidió también que crecieran las hierbas. Y, bueno, puso a los hombres en peligro de extinción, imagínese. Retrasó, suspendió, abolió la primavera. Seul envió mensajeros, regalos, alcahuetes, alquilones, ya que no se atrevía él mismo a ir a verla porque estaba un poco avergonzado él también. Pero ella nada. No voy a volver y juro que la tierra seguirá estéril. Que la primavera no vendrá hasta tanto Core no sea devuelta a su hogar. Seul entonces envió un mensaje a Hades y le dijo, mira hermano, si no devolves a Core, estamos todos persos. Porque la mina va a suspender la primavera para siempre. También mandó otro mensaje a Deméster donde decía, mirá, vos podés tener a tu hija de vuelta si es que ya aún no han probado la comida de los muertos. Se sabe que uno puede regresar del infierno si es que todavía no ha probado la comida que allí se sirve. Es una extraña disposición, pero así es. En cuanto comiste algo en el infierno ya no podés regresar. Pero como Core se había negado a morfar, Hades, que supo esta disposición de Zeus, se vio obligado a devolverla y dijo, Core, hija mía, voy a devolverte a tu vieja. Entonces preparó de nuevo el carro negro con caballos negros y dijo, bueno, subiste que te voy a llevar de nuevo. Dejó de llorar, Core, se subió al carro, pero había un jardinero de Hades llamado Azcálafú que dijo, momento, tenga manos allá, momento. ¿Qué pasa? Dijo Hades, ya en el pescante, ¿no? Y dijo Azcálafú, ¿le gustaría saber que la señora Core comió siete semillas de granada? Eso dijo Hades. ¿Sí? Tomó una granada y le comió siete semillas el otro día. Estoy dispuesto a dar testimonio de esta circunstancia. Pero, dijo Hades, ¿acaso usted puede dar testimonio de este hecho? Daré testimonio en cualquier foro, señor Hades. No hay nada, diálogo, de peligro, de peligro. Sí, sí, sí. Hades entonces le dijo a Azcálafú, subite al carro, vos venís con nosotros. Vos venís conmigo. Y fueron a Eleusis en carro. Deméter abrazó a Core cuando se encontraron, pero ahí supo lo de la granada. Porque Hades dijo, no tanta risa, porque aquí este jardinero que se llama Azcálafú ha visto que la señorita Core ha comido en el infierno. Así que no te la devuelvo nada. Lo cierto, Azcálafú, así es, señor, dijo Azcálafú. Entonces Deméter se emperró otra vez. Y dijo, así que ustedes son tanta auras, bueno, no me la devuelvan. Aquí no hay primavera que valga. Sigue la tierra estéril. Intercedió entonces la madre de Zeus, Rea. Y dijo Rea, Araca, muchachos. Era también madre de Deméter y madre de Hades y madre de todos nosotros. Bueno, y al final se llegó a un arreglo. Vinieron los abogados y se llegó al siguiente acuerdo. Core pasaría tres meses con Hades en el infierno y tomaría un título. Y ese título, Perséfone, fue el nombre por el cual la conocemos hoy. Perséfone, la mujer de Hades, y pasaría nueve meses con Deméter en la tierra. Mientras durara la permanencia con Hades de Core, la tierra sería estéril y no florecería. Y al regreso de Deméter empezaría todo de nuevo a florecer. Deméter agarró viaje, firmó, volvió al Olimpo, y bueno. Y la primavera fue... Esta es la explicación de la primavera. Una explicación mucho mejor que la que aparece en los libros de lectura. Bueno, Deméter hizo algunas otras cosas, tales como instruir al rey Seleo y a sus hijos en sus misterios. Al jardinero Estrascalafo, por batidor, lo metió en un agujero y estuvo confinado hasta que piadoso lo sacó nuestro amigo Heracles muchos años después. Y así, a unos campesinos que la habían socorrido después de que Poseidón la violara, los recompensó con cereales. Y eso sí les prohibió sembrar habas. Algún día hablaremos de las habas, de los porotos, que eran, según se creía, buenos lugares para la transmigración. De las almas. Los pitagóricos creían que algunas almas, no encontrando dónde alojarse, se metían en los porotos. Almas quiere decir también aliento, hálito, soplido, y ya sabemos las famas que tienen los porotos. Pitágoras fue asesinado finalmente en un campo de habas. Bien. Se dice que hay un señor llamado Siamíquez, que fue el primero que se atrevió a sembrar habas. Este, bueno, un día hablaremos de habas. A Triptólemó, aquel que bateó, vio un carro que se metía en una grieta, le regaló un arado tirado por serpientes. Y lo envió a enseñar el arte de la agricultura por todo el mundo. Bueno. Extraordinario. Todos, cada vez que volvía Deméter, que volvía a la primavera, los griegos hacían unas orgías para celebrar. Ajá, mire usted. Y nosotros también, los 21 de septiembre... Hacemos. Los estudiantes, particularmente, organizan unas orgías, cuando no un picnic. Una versión un poco más suavizada. O algo. Efectivamente, la orgía es una versión suavizada del picnic. No, al revés. Y esto es todo lo que tengo que decir respecto a la primavera. Bueno. Que ya la tenemos encima. No, no, al contrario, estamos por entrar casi, casi no, en las antípodas de la primavera. Estamos justamente en las antípodas y justamente como estamos más lejos que nunca de la primavera, la añoramos. Pero bueno, está lindo el otoño, está bien. ¿A quién quiere dedicar la charla primaveral de esta noche? Y a esta muchacha, pobre, pobre, percéfona, proserpina, como le llamaban los amigos romanos, que ha debido pasar. Si bien después se encariñó un poco, me parece, con el territorio y con su reinado abajo de la tierra, ¿sí? Sí, porque aquel infierno no era el infierno cristiano. Era un infierno olivianito. Sí, sí. Nada de fuego, de ollas y de fritangas. Sí, sí. Era un lugar un poco melancólico, pero nada más. Claro. Más se parecía a un boliche a las 5 de 6 de la mañana, digamos, que al infierno. Sí, es que un boliche a las 6 de la mañana no se parece al infierno, digo yo. Bueno, déjeme dedicar esto a las sacerdotisas de Demeter, que le enseñaban a uno las artes amatorias. Sí, sí. Los secretos del lecho. Sí, está muy bien. Ese es el otro libro que va a sacar ahora, ¿no? Sí, se llama Los secretos del lecho. Ah, una página también. No le gustan los secretos. Y déjeme, ya que de Primavera hablamos, dedicarle esto al amigo Antonio Vivaldi y al amigo Astor Piazola. Mmm, bueno. Que han escrito sus primaveras. Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esto? Bueno, ya que la Primavera es un reverdecer de lo vegetal, pero también un renacimiento de lo animal. Hay animales que aparecen en Primavera y prosperan, sin ir más lejos, las mariposas. Entonces escucharemos el estilo que se llama la mariposa. Aparece en verano la mariposa, en primavera, bueno, no sé. En invierno no creo, porque en frío les congelaría las alas. De todos modos, en estas tierras ya no aparecen más. Ya acá ya no hay más. La mariposa se ha sucumbido a todas, aplastada por los radiadores de los automóviles. Sí, sí. ¿Hay mariposas así donde usted vive? Es un insecto que cada vez se ve más. De menos, de una forma escuesta, ¿no? Creo que ya hay estudios que están hablando de la extinción de la mariposa en los próximos 10.000 años, ponganle. Y Greenpeace... No hace nada. También lleva a extinción. No, no, digo. No, no, digo. Porque yo vi movimientos en contra de la casa de las mariposas, de ballenas. Pero nunca en contra de la casa de mariposas. Digo, ¿por qué la ballena es más considerada que la mariposa? La mariposa, por ejemplo. Bueno, tómese una rama cualquiera. ¿Usted la usaba con hojas o sin hojas la rama? No me importaba. Ah, no, bueno, no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque había algunos que decían que quitándole la soja solo con las ramitas se cazaba mejor y otras decían que no. No, no se cazaba mejor. Lo que pasa es que veías enseguida la mariposa que habías cazado. Ajá. En cambio, si la dejabas en las hojas, la mariposa se confundía entre las hojas y no la tomabas vos y se escapaba después. ¿De dónde guardaba las mariposas? En un frasquito con la tapa agujereada, por supuesto. ¿Para qué? Para que entrara oxígeno. Suponía yo que se le iba a agotar. ¿Pero respiran las mariposas? ¿Todo ser viviente respira? ¿Sí? Sí. No, por ejemplo, ¿el pescado cómo va a respirar abajo del agua? Por las branquias. El pescado no respira. ¿Cómo que no? ¿Cómo no va a respirar? No respira, señor. ¿Cómo va a respirar? Usted ponga allá abajo del agua, por ejemplo, llene la bañadera y metá allá abajo del agua y trata de respirar. Verá cómo ofrece. No pasa que el pescado saca las partículas de oxígeno de adentro del agua. ¿Cómo va a sacar el pescado? Exactamente. Es como un pequeño alambique. Bueno, este... ¿Usted quiere ir ahora a amoblar esta charla? Estamos en un problema muy serio. Sí. Porque ha venido a sumarse a esta fiesta de la privadera la gente del noticiero... Y veo que ha habido una orgía y se rima. Y han venido aquí con néctar, ambrosía, hidromiel y ramas, entre las cuales hay mariposas recién cazadas. Hay mariposas. Recién cazadas no, en el sentido de nupcias recientes, sino de recién cobradas como precios. Privadas de su libertad, sí. Bueno, vamos a dejar que los del noticiero nos digan qué es lo que está sucediendo y luego volveremos a esta misma charla primavera... Antes del disco que usted... ...y eventualmente pondremos un disco, o tal vez no, o tal vez no... Bueno, sostengamos el suspenso por una... Bueno, vamos a ver noticias por ahora. Sí, adelante los de la noticia. Muchas gracias. 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 Gracias.